¿Qué pasa mis ecateretes? ¿Cómo están el día de hoy? Este día vengo a traerles otro iceberg, esta vez de Talkington, quédense porque este video estará buenardo, vamos a ver todas las cosas turbias de este juego y comenta si lo has jugado, empecemos. Talkington, es un juego de celular en donde debes cuidar a Tom, como si fuera una mascota virtual. Talkington tiene muchos juegos, en todos cambian la forma del gatito, y a diferencia de Poe, Talkington recibió secuelas, y una serie animada. Un iceberg es una imagen que muestra datos, hechos o teorías sobre un tema, pero conforme va pasando el video, este se va volviendo más perturbador. Muchas gracias por el tremendo apoyo del iceberg pasado, recuerda que para más videos de este estilo, solo tienes que suscribirte, darle like al video, comentar, y compartirlo con más gente, para que el canal pueda seguir creciendo jeje. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bien que comience el iceberg. Nivel 1 Primer juego Antes de que existiera el Talkington que todos conocemos, existió un juego que hizo que Tom se volviera un éxito, y este fue el Talkington Cat, yo si me acuerdo de este. Fue lanzado en el 2010 para los celulares de aquella época, y gracias a este éxito, le hicieron secuelas a Talkington, y el resto es historia. Ok, becate. Es la empresa que se encarga de hacer juegos dedicados a Talkington y a sus amigos, aunque también se encargan de hacer series animadas de Talkington, el cual te contaremos más adelante. P.E.K.K.A. Este personaje en Talkington, ala este personaje no lo ubico, de ningún juego. Tom es nuevo, hizo su primera aparición en Talkington Man Friends en el episodio 9 de la cuarta temporada, el cual hablaremos más adelante en el iceberg. Pero bueno, en juegos de Outfit 7, hizo su primera aparición en el Talkington Man Friends, el cual es este juego que ves en pantalla. Santa Claus. Este personaje además de representar las vísperas de Navidad, hace apariciones en algunos especiales de Navidad de Talkington Man Friends, también en algunos juegos de Outfit 7 hacen cameos sobre él, y también tuvo un juego Talkington con Ginger, el cual hablaremos más adelante en el iceberg. Ok. La mascota de Tom. La mascota de Tom hizo su primera aparición en Talkington 2, a diferencia de la mascota de Poe, puedes interactuar con esta mascota, e incluso puedes cambiarle el color con la comida del juego, y también puedes cambiar la mascota. Cabe decir que en algunos shorts de Talkington, tiene una participación importante, llegando en algunos casos a ser protagonista. De eso no me acuerdo solo del de Talkington, que lo podías poner a hablar y mi mamá decía que ese juego estaba maldito. El éxito de Talkington. Como ya dijimos, el primer juego de Talkington tuvo éxito, y como ésta, tuvo secuelas que se hicieron populares, en especial una por una polémica que hizo que se volviera más popular entre la gente. Aunque cabe decir que su popularidad aumentaría por las series animadas del 2012 y 2015 que diremos más adelante, y por el éxito del Talkington del 2013, hizo que el género de mascotas se volviera popular por esas épocas. Que extraño que yo no supiera que había series de este juego. Poe. Poe es quizás uno de los pilares más importantes en el género de mascotas al igual que Talkington, saben que es lo peor de los dos juegos, que ya hay versiones RTX y están bien turbios. Panas déjenme en comentarios ustedes que team son, del Poe o del Talkington, yo era más Poe o hace mucho que no juego eso pero yo si jugaba más al de Poe. Y no sería raro que hicieran una comparación sobre estos dos, ya que en Youtube hay vídeos sobre las comparaciones entre Talkington y Poe, ya sean por gameplays, análisis, y por vídeos curseados XD, como los vídeos que estás viendo en pantalla. Talkington and Friends. Es una serie animada de Talkington, que trata de Tom y sus amigos teniendo flipantes aventuras, que por lo general son episodicas, o éstas tienen continuidad en la serie. Y ésta tiene curiosidades de los diferentes personajes, el cual te los contaremos más adelante. Repito, como no sabía que había series, juegos Talkington. Talkington tiene una variedad de juegos, son un montón, dos, como por ejemplo, el Talkington 1 y 2 del 2012, Talkington y Ben News, también está Talking Ben, Talking Ginger 1 y 2 y un cameo en Talking Santa, también está Talking Tom 1 y 2 del 2013 y 2018, Talking Angel 1 y 2, Talking Tom Golden Rush y Errores, Talking Tom Friends Mini, etc. Netflix. En serio Netflix. Así es, Talking Tom and Friends está en Netflix, curiosamente, también estuvo en el canal de televisión Bomberland en el año 2016. Jamás nunca lo he visto. Talking Ben y los memes. Si hablamos de los memes de Talking Tom, pues tenemos una variedad de memes, como los vemos en pantalla XD, aunque si hablamos de memes, Talking Ben se lleva a los alados. Sí, porque se volvería un meme por el anteriormente mencionado iShowSpeed, ya que por las reacciones del streamer y el mismo Ben, se volvería un meme, tanto por la comunidad inglesa como la hispana, e incluso tanto fue así, que apareció en Roblox, como en los mapas de los Backrooms, esos mapas están re malos, o en cosas cursiadas. Roy Raccoon. Es el antagonista principal de Talking Tom Rush, Talking Tom Heroes y su serie animada, y en toda la quinta temporada de Talking Tom and Friends, en el cual tiene una rivalidad con Tom. Me sorprende que hay muchos personajes que no conocía. Los canales de Youtube de Talking Tom. Como ya dijimos, Outfit 7 tiene canales de Youtube, como Talking Tom en donde suben novedades y los Shores, Talking Angela que es más de lo mismo solo que con Angela, el Talking Tom and Friends en donde se sube la serie animada, Talking Tom Egoes y Mini en donde se sube su serie animada, y canales de Talking Tom en diferentes idiomas, desde el español latino, hasta en chino. Panas ellos tienen más canales de lo que yo tengo jeje. Los parecidos a Tom no se limitarían a gatos que se parezcan a Tom XD, sino también a las copias chafas de Talking Tom, y sobre todo a Tom y Jerry, y aunque en algunas imágenes tengan un ligero parecido, en algunas imágenes si se parecen, pero tampoco llegan al grado de ser idénticos, no como el Poe XD. TikTok. Eso si se, el contenido que se sube en Talking Tom en TikTok es decente, y nada fuera de lo normal, ya que en TikTok se suben cosas como memes, clips de gameplays, o de los episodios de Talking Tom and Friends, y bailes que hace Tom, e incluso uno de estos bailes se volvería popular por un tiempo en 2020, o en 2021, es que vean como no se va a ser famoso, ese Tom está todo tierno así de chiquito. Y es este que ves en pantalla. Canales de gameplays. Interesante a ver que dicen. Los canales de gameplays de Talking Tom, suelen ser eso, vídeos en donde el youtuber juega cualquier juego de Talking Tom, que hemos mencionado en el iceberg, y estos pueden hacer cosas, como subirle de nivel al personaje hasta llegar al nivel 100, o más, jugar con uno, como nosotros que jugamos Talking Juan, o más juegos de Talking Tom, hasta hacer gameplays comentados, como es el caso de Calgen Plays, o el de Gobom, etc. Bugs en Talking Tom Los bugs están presentes en todos los videojuegos, y Talking Tom no es una excepción, ya que en Youtube puedes ver vídeos de gente reportando bugs que les pasan a ellos mismos, desde errores en Talking Tom 2, Talking Ben, Talking Tom and Friends, etc. Eso sí, a cualquiera le pueden ocurrir, e incluso a ti, aunque por lo general suelen ser errores de animación. Ya pasamos de nivel creo que sí. Wisin Meere en nivel 2. Talking Friends. Antes de que existiera Talking Tom and Friends, existió una serie que era su equivalente en 2012, hecha por Disney, y por Outfit 7. La serie en lugar de tener a Hank, estaba en su lugar Pierre, y una jirafa. Si quieren ver la serie, pueden verlo en el canal, pues su animación no es muy buena, pero chance la serie si es ataba padre, de Disney. Copias de Talking Tom Talking Tom al ser un juego popular, este tiene copias, como los juegos Talking de Pocoyo, Talking de Hello Kitty, y juegos cutres como Talking Baby, y las copias chafas de Poe, como el Moe, y el Boot Perrito, que mencionamos a detalle en el Iceberg de Poe. Y no nos olvidemos de sus copias chafas, XD. Juegos no oficiales. Sí, básicamente al igual que Poe, y las princesas de Disney, hay juegos no oficiales, o mejor conocido como juegos de internet, en el... Tuvieron un hijito que bonito. Caso de Talking Tom, la mayoría de juegos tratan de Tom y Ángela siendo padres de familia, y lo estás viendo en pantalla XD. Y pues como es de esperarse, los juegos de internet trataban de vestir a Ángela, cuidar los hijos de Tom y Ángela, curar las heridas de Ginger o Tom, hacer que Tom vese a Ángela. Esto tenía shipeo, no sabía, la, etc. Ah ok, pero es Tom y Ángela, yo pensé que Tom y un fan o Tom y una rana. Los shipeos en Talking Tom. Sí, leíste bien, en la comunidad de Talking Tom, hacen fanar sobre esto, aunque lo cierto es que en Talking Tom and Friends, hay shipeos que se volverían canon, como Tom por Ángela, o Becca por Hank. En mi opinión me da algo de cringe esto, e incluso, por los años del 2012 le dedicaron un juego sobre Tom y Ángela. El canal de Ginger. Antes de que Outfit7 sacara Talking Tom Héroes, había un canal de Youtube dedicado a Ginger, el cual hoy en día está dedicado a Talking Tom Héroes, supongo que esto pasó, por el poco contenido dedicado a Ginger, es que ese gato amarillo estaba un poquitín feo. Además también esto se puede respaldar, porque los primeros vídeos del canal de Talking Tom Héroes, tienen a Ginger como protagonista. El merchandising es un producto hecho por una marca o empresa, y Talking Tom no es una excepción, ya que tienen camisas, peluches y más, y esto mismo lo puedes encontrar en Amazon, aunque el problema es que algunos productos no son oficiales. Si quieren saber si el producto es oficial, este siempre tendrá una licencia de Outfit7. Tom dice, para no hacer el cuento largo, te voy a mostrar el siguiente clip de un tráiler de Talking Tom. Si, esto es lo que uno puede pensar al ver el tráiler. El pasado de Tom y Ángela. En el episodio 3 de la tercera temporada, podemos ver que en los antiguos vídeos de Tom y Ángela, no, no manches antes Ángela era Dark, eran personas diferentes a como son ahora, en el caso de Ángela tenemos a su versión Emo, mientras que en el caso de Tom era el típico FIFA's Rata, de Tom, tenemos a su versión, que deja mucho en que desear. Los villanos, o antagonistas están presentes desde Talking Friends, yo no me acuerdo de ese pájaro. Entre ellos a veces era Pierre, tanto en Talking Friends como en su propio juego por hacer enojar a Tom, también a los villanos episodicos y ocasionales de Talking Tom Héroes, a los antagonistas episodicos o principales en Talking Tom and Friends, en ocasiones los mismos amigos de Tom, o el mismo, y quizás el mayor villano en Talking Tom en general, es sin duda Roy, por básicamente ser el villano de la quinta temporada de Talking Tom and Friends, y por ser el villano principal como en juegos como Talking Tom Héroes. JUEGOS POCO CONOCIDOS Puedes interactuar con este personaje, al igual que otros juegos de Outfit 7 de esa época. Curiosamente tuvo algo de popularidad, e incluso apareció en la serie animada del 2012, que te hablaré más adelante en el iceberg. Colaboraciones Hubieron varias colaboraciones de My Talking Tom con diferentes empresas, como por ejemplo Disney, con la serie de Talking Friends, pero quizás la que más destaca, es la de McDonald's, en serio McDonald's. Que rico quiero una cajita feliz. Ya que durante un tiempo, estuvieron vendiendo juguetes dedicados a My Talking Tom en las cajitas felices. Eso no me sorprendió. SOUNDTRACKS ÚNICOS EN TALKING TOM En Talking Tom, más en especial Talking Tom and Friends, existen Soundtracks únicos como por ejemplo, Miss Perfect del episodio 9 de la cuarta temporada, las múltiples canciones de Angela, y en ocasiones de Tom en Talking Tom and Friends, e incluso esto ya existía en la época de Talking Friends. ANGELA Y SU RIVALIDAD CON BEKA En varios episodios de Talking Tom and Friends hubo una rivalidad entre Angela y Becca, y esto se ha visto desde la primera aparición de Becca, en el episodio 9 de la cuarta temporada, también en el episodio 21 de esa misma temporada, y también en el episodio 10 de la quinta temporada, Y aunque en cada episodio Angela está en desacuerdo con Becca, o hay malos entendidos, al final de estos episodios Angela y Becca se perdonan, o terminan en buenos términos. EL NIVEL 999 No manches pensé que eso era algo inventado, de verdad existe un nivel 999. Si te preguntas si llegas al nivel 999 en Talking Tom, pues esto es lo que pasaría, y esto pasa tanto en el primer Talking Tom, como en los siguientes juegos, como Talking Angela, o Talking Tom 2. Es más yo jugaba ese juego cuando todavía no había esa actualización de los niveles. TALKING TOM FRANCIA VERSUS INGLATERRA Como que Tom Francis Este video es algo extraño, y más si tomamos en cuenta que este video además, de promocionar el Talking Tom 2 original, está en el canal oficial de Talking Tom. ¿Quién es tu favorito para el juego de hoy? France O England ¿Qué dijo? Parece un TikTok mal hecho. Advertencia. Antes de continuar te pido que apagues la luz, y cierres la puerta para mayor experiencia. Suscríbete y dale like, en fin, continuemos. ¿Qué miedo no lo haga compa? Llegamos al nivel 3, se ve turbio esto. Los Creepypastas Si 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 eso si lo había visto, ah bueno yo no, más bien si había escuchado de eso. Al igual que los memes, los Creepypastas se encuentran en las películas y videojuegos, y Talking Tom no es una excepción, ya que en Youtube te puedes topar con una variedad de estas, que te vamos a contar a continuación. Aunque lo cierto es que al igual que Poe, estas Creepypastas por lo general terminan siendo mediocres, por no decir lamentables. Talking Tom a las 3 de la mañana. Además de Creepypastas mediocres, están los videos de invocar a Talking Tom a las 3 de la mañana, con miniaturas con gente asustada, o con heridas, y con un... Que miedo no jueguen Tom a las 3 de la mañana, porque si lo invocan y no se les aparece, su mamá si va a aparecer y les va a dar unos tremendos chanclazos por andar con el celular a esa hora. Un personaje de Talking Tom con sangre hiperrealista, y una sonrisa macabra en su rostro. Y no intenten invocar a Tom a las 3 de la mañana, porque obviamente es falso. Confirmo. La animación de Outfit 7 antes del 2012. ¿A qué se refieren? Al COVID yo creo. La animación 3D de Outfit 7 antes del 2012, llega a ser anticuado para los estándares de hoy en día, y esto se puede ver, tanto en el primer juego de Talking Tom, como en los juegos Talking que actualmente están perdidos. La temporada 6 de Talking Tom, con este filtro de que todo es de noche no alcanzo a ver bien las imágenes. Actualmente la quinta temporada de Talking Tom Man Friends está terminada, sin embargo, la sexta temporada se tuvo que retrasar, por algo que ocurrió en el año 2020, y que todos sabemos que es. Aunque ya haya pasado más de un año desde que terminó la quinta temporada, es probable que la sexta salga para 2023 o 2024. El canon de Talking Tom Man Friends. Si se preguntan si Talking Friends es canon, en mi punto de vista no lo es, ya que en Talking Tom Man Friends, no mencionan sobre qué fue de Pierre. Además que los personajes no son los mismos en Talking Friends, que Talking Tom Man Friends, debido a las voces de los personajes, las personalidades, y el cómo se conocieron estos. Un Dea 2. Ok. Un Dea 2, alias el Dross de Discovery Kips, hace vídeos de historias que le mandan sus suscriptores, y al igual que Poe, hacen vídeos relacionados a Talking Tom. Y de los más destacados serían, vídeos de lo que pasó con el anuncio inapropiado de Talking Tom Man Friends, y de una serie de vídeos que vamos a hablar, más adelante. Si un Dea 2 te parece malo, Cylon 09 hace ver a un Dea 2 como alguien que hace buen contenido, porque las Creepypastas que sube son mediocres, y una de esas Creepypastas, son de Talking Tom, y estos pueden hacer crossovers con otros personajes. Como es el caso del Creepypasta de Talking Tom Man Friends, y el chavo del 8, como que el chavo del 8, eso no tiene que ver con estos 8. Pero bueno, la mayoría de Creepypastas, por no decir todas, se resumirían en que un personaje de Talking Tom, está contando que están escondidos de otro personaje de Talking Tom que se volvió loco, y estos cuentan el cómo llegaron a ese punto, con todo y efectos de sonido de Dross. Pero bueno, esas Creepypastas que hace Cylon 09, en realidad son Creepypastas que hacen sus suscriptores, de una edad de entre 9 a 12 años, algo vergonzoso en mi opinión. El episodio perdido Esta Creepypasta comienza con un vato llamado Juan, y dice que antes le gustaba Talking Tom Man Friends pero ya no le gustaba. Un desconocido que se llama Juan y le gusta Talking Tom, y luego existió el Talking Juan, se me hace que él fue el que lo inventó. Le gusta, por algo perturbador que le acaba de pasar. Y lo que pasó, fue que el vato estaba viendo el catálogo de Netflix, y como no le llamaba la atención lo que había en el catálogo, puso Talking Tom Man Friends, y empezó a ver varios episodios, hasta que de repente, vio un episodio que jamás existió. Lo mejor de todo es como manipula las imágenes para que te den miedo, vean esta se ve toda turbia. Y pues este episodio comenzó, con Tom tirando todos los inventos de Ben, Ben no sabe que carajos pasaba con Tom, entonces estos discutieron hasta llegar a pelear, y como es de esperarse, Tom termina haciéndole un fatality a Ben con una silla, entonces Tom le dice a los espectadores, que no les digan a sus amigos que mato a Ben. Y entonces aparece Ginger, y luego Angela y ambos preguntan por Ben, pero Tom dice que no estaba, y Ginger preguntó el por qué había sangre, a lo que Tom dice que se lastimo. Luego cae la noche y Tom decide matar a Ginger, Angela se da cuenta, llama a la policía, y esta se enfrenta a Tom, y nuevamente ambos se matan entre sí, y ambos mueren. Al final llega a la policía, y ven todo el desmadre, y aparecen los créditos, y nuestro prota queda traumado, y jura nunca más ver cualquier pendejada en Netflix, fin de esta aburrida creepypasta adaptada en Netflix. Aquí todos se mueren, o todos coludos o todos rabones dice mi mamá en Schoolhouse. Un mod de Baldi's Basic, solo que en lugar de los personajes del juego original, están los personajes de My Talking Tom, sprites adaptados al ambiente, y nuevos audios que pueden llegar a ser bizarros. Talking Tom cara de zombie En internet, y mayormente en creepypastas, podemos ver esta imagen, y aunque lo usen en memes como este, en cierto modo, puede llegar a incomodar, dar miedo, e incluso perturbar. Si la verdad. Talking Tom RTX Llegamos a lo bueno, estos son mis favoritos aunque estén medios perturbadores. A diferencia de Power RTX, Talking Tom RTX llega a ser extraño, por no decir perturbador, ya sea por el hecho de que Tom se vea extraño, como duerme Tom, y sobre todo el final del juego. Ya que si, hay una especie de final, ya que para conseguir este final, debes matar a Tom con el veneno matador. Pero bueno, este juego fue hecho por Luis Def, y tu mismo puedes ver el como lo creo. Gran juego la verdad. Se me hace que ya vamos al nivel 4. Si llegamos. Karting Tom Este juego es exclusivo de China, por lo cual no lo puedes encontrar en la App Store, por lo cual lo hace el juego más desconocido de Outfit 7. Y aunque solo es un juego de carreras, la razón por la que es exclusivo de China, es por algo que te contaremos más adelante. Ya díganlo, para que tanta intriga. La pupila de Ginger En algunos vídeos de Youtube, hay vídeos en donde el videojuego Talking Ginger, te vigilaba por medio de las pupilas del personaje, y, eso hasta mi mamá me lo dijo, me dice, Doge ya no quiero que juegues eso una que te ha de estar vigilando desde ahí. Como es de esperarse, esto causó que se convirtiera en un creepypasta, e incluso Youtubers han reaccionado sobre este juego. Sin embargo, veremos un caso similar a lo que pasó con Ginger, pero a una escala mayor. Juegos perdidos Hubieron juegos de Outfit que se perdieron, y quizás el más destacado sean Talking Hina, Talking John, Talking Rex, Talking Robbie, Talking Lila, Talking Hippo, Talking Larro. Creo que de todo lo que quieras puedes crear un Talking, veré si puedo hacer un Talking Chems, o un Talking Toribio, o un Talking Refrigerador o Puerta no se lo voy a pensar, y, etc. Y también como dije el Talking Tomcat original del 2010, fue sustituido por un remake de este. También podemos agregar a los juegos retirados de Outfit 7, como Talking Tom Batalla Campal, y Talking Tom Pool, algo triste, en mi opinión personal, Talking una batalla campal, ese si lo quiero jugar. Los familiares de Tom y sus amigos. En la serie Talking Tom and Friends, se llegan a hacer pocas menciones sobre esto, y aunque podemos saber que Angela, Ginger y Ben tienen padres, en el caso de Tom y Hank, se menciona poco o nada sobre el tema. Y esto empeora en los juegos de Talking Tom, ya que desde el principio se deja en claro que Tom está en adopción, ya que este siempre es enviado por caja, y no sabemos de que fue de sus padres, algo bastante triste, y más por el hecho de que Tom parece que no sabe sobre esto. Llega como paquete de mercado libre. KARAOKE TRIE ONE BETS ONE MAYA GELAS CHRIMAS OF AMERICAN ARLINE SUSA Que 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 dice ahí miren todo eso, parece un trabalenguas. EPISODIO 1 Este es un video de Talking Tom bastante extraño, ya que este video además de ser desconocido para la mayoría de la gente, tiene la particularidad de durar dos horas y media, y ser un karaoke con música de fondo, y con fragmentos de la serie Talking Tom and Friends, pero con letras que están en un idioma que no logro comprender. Si saben que idioma es, escríbanlo en los comentarios. En fin, un video bastante extraño, y que Rosa lo perturbado, hubieran puesto aquí el video para saber bien cual era y descifrarlo entre todos. Existe una teoría, o un rumor, en el cual dice que puedes matar a Tom en Talking Tom, y esto se extiende a sus secuelas, como en Talking Tom 2. Y aunque esto obviamente es falso, en Talking Tom RTX si puedes matar a Tom, y tu mismo lo puedes hacer con el veneno matador. Y toma, gran final el de ese juego. Los Backrooms Backrooms Para quienes no lo sepan, los Backrooms son laberintos interminables de oficinas y otros entornos generados aleatoriamente, sin embargo, en los Backrooms hay entidades, y una de esas entidades que podemos encontrar en los Backrooms, es Talking Tom. Esta entidad la podíamos encontrar en los Backrooms, y esta tenía la función de ayudarte, pero esta terminó muriendo a manos de otra entidad de los Backrooms. Otra entidad que se encuentra en los Backrooms, y que tiene que ver con Talking Tom, es Talking Ben, ya que este apareció en un video, en donde este fue secuestrado por otra entidad de los Backrooms. Aunque gracias a la persona que grabó el video, Talking Ben sigue con vida en los Backrooms. Ya a este punto las historias de los Backrooms son una cosa tremenda, inventan cada cosa que yo digo no manchen. Talking Obama Este caso es similar al de Talking Ginger, pero a una escala mayor, e incluso este juego se volvió popular en 2020, pero no de la mejor forma, porque en TikTok, hubieron videos en donde personas decían que esta aplicación te vigila y te escucha, y esto causó que la gente empezara a hacer rumores sobre esta aplicación, ya que empezaron a decir que no instalaran Talking Obama, porque te pide el permiso para grabar, y supuestamente accedía a tu ubicación, y también hubo gente que había jugado este juego, y estas empezaron a observar carros extraños cerca de sus casas, o en el peor de los casos terminaban desapareciendo. Esto obviamente son rumores, e incluso algunos youtubers probaron este juego, e incluso un DA2 le dedico videos al respecto. Pero la realidad, es que este juego homenajea a esos antiguos juegos de Outfit 7 de los años 2010 y 2012, algo triste la verdad, porque este juego se ganó mala reputación entre la gente, y lo de que tal King Obama te vigila, es solo un creepypasta. Yo me pregunto si este juego si era un hecho o fue un invento de ellos. Outfit 7 fue adquirida por una empresa china. Esto mucha gente no lo sabe, pero Outfit 7 fue comprada por mil millones de dólares, por una empresa china, y en la misma Wii. Con razón hay tantos juegos de esto a los chinos les encanta crear y crear. ¿Qué pedía puedes encontrar esta información, aunque esto no es fácil de encontrar? Esto explicaría el por qué hay juegos exclusivos de Outfit 7 en China, como es el caso de Talking Tom Karting. Ajá si también. El bore de Talking Tom. Bore. Esto es similar a lo que veremos a continuación, pero menos gráfico y más extraño, ya que si no saben que es, pues sería que un personaje se comiera a otro personaje, o sea que son caníbales. Y pues precisamente en Talking Tom existen pocas imágenes de esto, y aunque no llegan a ser fuertes, llegan al punto de incomodar, e incluso perturbar, algo que no podemos decir lo mismo del siguiente punto. R34 de Talking Tom. Hay no traumas con el R34. La R34 dice que si existe algo, se le hará una versión para adultos y p*** de esta, y pues Tom no es una excepción. Eso sí, te recomendaría por tu bien propio, alejarte de esto. Si panas no entren no busquen eso. Ala llegamos al último nivel y no alcanzo a ver nada de nada. La polémica de Talking Angela Talking Angela, es un juego que tuvo una de las polémicas más grandes de Outfit 7, y para que entiendas el que tan grave fue esta polémica, te vamos a contar a detalle el cómo surgió todo esto. A diferencia de la versión actual de Talking Angela, en una versión antigua, tú podías chatear con Angela, ya sea por teclado, o por micrófono, y tú podías recibir respuestas que Angela respondía con una voz parecida al locuendo, y aunque esto suene irrelevante, este detalle es importante. También en un... Sí, era como un sinsimir y hablabas con ella. Punto del juego, tú mismo podías recibir preguntas por parte de Angela, y algunas de estas preguntas podían llegar a ser personales, como tu nombre, o tu edad. Y es aquí, en donde las cosas empiezan a ponerse perturbadoras. En un punto del juego, Angela te pregunta tu edad, algo normal, pero, y si por alguna razón, le respondías con que tú eras un menor de edad, la conversación se tornaría un tanto extraña, ya que Angela te empezaría a preguntar cosas personales, como en donde vives, tu teléfono, y sobre todo cosas íntimas. Y esto tiene una explicación. Si te fijas bien en los ojos de Angela, notarás que estas reflejan una habitación, en el cual, casi siempre está vacía. Sin embargo, existe la leyenda urbana, que dice que en los ojos de Angela, tú podías ver a una persona sentada. Por lo general, cuando la persona no está presente, un software te da preguntas y respuestas predeterminadas, por lo cual, para eso estaría la voz locuendo, para que al momento de que Angela te responda, suene sarcástica. Panas pero no es lógico, como una sola persona contestaba tantas preguntas porque en el tiempo en que fue famoso este juego, muchas personas lo jugaban entonces no es lógico. Y esto puede llegar a ser peligroso, porque cuando la persona está presente, le pueden hacer este tipo de preguntas a los niños, e incluso, en un testimonio, se dijo que esta persona puede saber si estás mintiendo o no, como si estuvieras chackeando en vivo. Qué mello. Ahora bien, con todo esto que te he contado, la gente empezó a hacer sus testimonios, en donde advertían que nunca instalen Talking Angela, y como consecuencia, el juego se llenaría de reseñas negativas en la Play Store. Y a causa de esto, empezaron a haber reportes de gente desapareciendo. Eso si está bien random amigos, que la secuestraran y dijeran que fue por el juego de Angela. Como fue el caso de una niña de Missouri en Estados Unidos, en donde esta fue secuestrada, y según los testimonios lo último que había hecho la pequeña fue jugar Talking Angela, en el cual la niña siguió una serie de instrucciones, para supuestamente verse en un lugar escondido con Angela. También empezaron a hacer noticias hablando sobre lo peligroso que es Talking Angela, e incluso entrevistaron a niñas que jugaron este juego. Y aunque esto lo hemos mencionado, esto no se limita a Talking Angela, ya que también empezaron a hacer rumores similares, como fue el caso de Talking Ginger, pero a una menor escala, y también en Talking Obama, quien se ganó una mala reputación entre la gente, esto por los motivos que ya te hemos contado en este iceberg. Sea verdad o no, esta teoría se sustenta con pruebas, e incluso perfectamente podría terminar pasando en la vida real, esto por los términos y condiciones que la gente no lee, porque la app puede recopilar información personal tuya, e incluso, si no pones atención, te pueden escuchar. Una polémica que manchó por un tiempo Outfit 7, de no ser porque en posteriores juegos, y series animadas, esta polémica se olvidaría. En fin gente, hemos llegado al final del iceberg, muchas gracias por ver. Ahora bien, después de haber visto este iceberg, en el cual te hemos contado sobre Angela y su polémica, ver que ciertas apps de Outfit 7 son algo raras, incluyendo los juegos perdidos, ¿todavía te atreverías a jugar un juego de Outfit 7? En fin, antes de irme, voy a saludar a todos los comentarios de la iceberg de Pou. Panas ahora mi infancia quedó arruinada, nunca den sus datos personales jamás panas, ni aunque sea un juego todo puede terminar mal.